¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo y estamos en tu Royal Shale según tu edad. Según la edad que tú tengas, pues saldrá un Royal Shale y luego en los comentarios quiero que me dejes que Royal Shale es el tuyo según tu edad, ¿vale? Si tienes, yo qué sé, 15 años no vayas a coger el Royal Shale de 5, no, no, si tienes 15 te toca el de 15, o si tienes 12, o si tienes 58 años, ¿vale? Antes de empezar el vídeo, aparte de decir que ahí está la vela, hace tiempo me compré esta camiseta, ¿no? Es la típica camiseta que te gusta y dices, no hace falta que me la pruebes y sé que me está bien. Quiero que me veáis lo larga que es, o sea, hostia, a nivel de larga, sí, pero la puedo estirar, la puedo estirar todavía más. Mi rodilla, esto, o sea, joder, me la remango un poquito, pero, 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 la típica camiseta, ¿qué camiseta te llega por las rodillas? Por la que tengo yo, y mira que es de talla M, que es una mediana, me pillo una camiseta de estas super mega largas, ¿no? En plan yo para ir a la moda, voy a decir, voy a ir a la moda, o sea, a mí me gusta que sean largas, que sean anchas, pero no que me lleguen a la rodilla. Me pongo los caquitos y vamos a ver este vídeo, a ver qué rollo usual tengo yo. Vale, con 5 años. Este rollo usual, ya lo he dicho, que me encanta la edición, es una pasada. Y aquí... Está chulísimo, ¿eh? Vale, con 6 años sería Liana Bloch. Vale, si tienes 6 años, pues el de Liana Bloch. Vale, vamos a ver con 7 añitos. Vale, la de Mirani. ¡Oh! ¡Oh! El de Botonet está muy chulo, a mí me gusta mucho, ¿eh? 8 años sería ser el de Botonet. Con 9 años, Ivana Pérez. ¡Oh! Esta canción me gusta mucho. Mató García, 10 años. Esta canción se te queda aquí en la mente. Este rayo, el cel, se te queda aquí en la cabecita. Y al final explota. ¡Oh! ¡Oh! ¡Quilladamente a 11 añitos sería este guilladamente! ¡Eh! 12 años Pedestroika Oh, vaya coreografía más chula 13 años, Sofía Castro Para mí este Rayo de Israel es uno de mis tops No sé por qué, me permite que vea un muy buen rollo Aparte, la producción mola muchísimo El de, bueno, el de Calle Poche Con 14 años, Calle Poche Venga, con 15 añitos Aria Music Yo lo que único que digo A ver, a mí, el Rayo Sel de Aria Music Me gusta, porque me gusta el trap Y me gusta, o sea, lo hace bastante bien Pero el Rayo Sel, acordaros, que es un reto Es un challenge en el que tú tienes que cantar una canción Con los comentarios de tus haters O como lo decís vosotros, los latinos americanos Her, eh, hater Hater Bueno, ya está paro, es una broma It's a joke Corazón Un reto en el que tú tienes que hacerte una canción Autocriticándote con los comentarios de los haters, ¿vale? Entonces, no puedes hacer una canción como de Soy una diva Cuando no es ese tipo de canción Es una canción en la que te tienes que machacar Tienes que hacer una autocrítica ahí fuerte Ahí machacándote Que salga sangre Ah, por ejemplo Es una canción con los comentarios de la gente Que te comenta en plan, ahí, hacer daño ¡Oh! 17 años David Montoya Vamos a ver, ya 18 años ¡Oh, hermano! Hermano escaso, no está nada mal Ya hay 18 añitos, mayor de edad Diceño escaso Porque trabajo bien hecho Sus frutos se merecen Iba por la calle y me decían presumida Que la fama a la cabeza se me subía ¡Oh! 19 años en la divaza Ahora vamos a pasar a la segunda decena A 20 añitos ¡Gay! ¡Eres tremendo, maricón! Es que mola muchísimo, ¿eh? ¡Háblame claro! Soy el ojona, muy juzgona Orgullosa morir ¡Oh! 20 años Yo stop Venga, 21 añitos Que yo tengo mentira ¿El mío cuál es? ¿El mío cuál es? ¡Ay! Bueno, pues yo... No, 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 no Yo no me puedo quedar sin uno Yo necesito el mío Necesito a mí, run yourself Mira, aunque esto no sea un run yourself Esta canción nunca se puede ir al olvido Esta sería mi rollo usar Sería mi canción Aunque no sea un rollo usar Esta sería... Los que tengan 22 años Es esto La chica de verdad Nos gusta el pollo frito La chica de verdad Nos gusta el pollo frito La chica de verdad Nos gusta el pollo frito 12 días 12 días Oh, Dios mío Y 12 días Tenemos para llegar al millón Si queréis el run yourself No lo quería decir Porque entonces os suscribís más Y en plan es como bueno A ver, quiero que os suscribáis Pero me da miedo, ¿vale? Es como un amor-odio Ahí para hacer el run yourself Pero bueno Espero que os haya gustado este vídeo Espero que dejéis vuestro pedazo de like Si queréis más vídeos así De run yourself Según algo Pues dejad un pedazo de like Ya sabéis que el canal original Y el vídeo original Está en la descripción Que es de DM Ahí tenéis la vela de los likes Si quieres dejar tu pedazo de like Suscríbete para más Un beso, un abrazo Un tiquillo y un adiós Hasta luego, chao, chao Eh Suscríbete 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 Si te has reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete